A nivel nacional se han presentado 2.532 accidentes de tránsito que han traído como consecuencia 2.988 personas que han fallecido. Para prevenir accidentes de tránsito, para darle los derechos que todo pasajero, todo conductor, todo peatón debe tener y debe conocer para evitar precisamente accidentes de tránsito. Y esta semana, la semana que se está acabando hoy, hubo dos casos, uno político y otro lamentable, ¿verdad? El accidente de la agencia de la empresa Flores con la penosa pérdida del chofer Jaime Enrique Donaire Mendoza y el segundo político que hoy se concretó tras la destitución de María Jararrisco y la designación de José Aguilar Reategui al frente de la ATU. Pero vamos a empezar con lo que nos ha convocado hoy día nuestra pauta del programa de la hora del volante, los accidentes de tránsito, ¿cómo prevenir? Precisamente para hablar de este y otros temas, estamos en la grata compañía del coronel Montesinos. ¿Cómo está, coronel Montesinos? Gracias por estar acá. Jesús Montesinos Carpio, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional. Buenas noches. ¿Cómo está? Traigo el saludo del Comando de la Policía Nacional del Perú y muchas gracias por la invitación. Coronel, ¿cuáles son los accidentes más frecuentes que se registran en Lima y en el Perú? Bueno, a lo que va de la fecha, tenemos registrado en Lima 157 accidentes de tránsito que han traído como consecuencia 163 personas que han fallecido. ¿Cuántas personas mueren al día y al año víctimas de accidentes de tránsito? La estadística del año 2022 nos ha registrado que a nivel nacional se han presentado 2.532 accidentes de tránsito que han traído como consecuencia 2.988 personas que han fallecido. ¿Las causas es imprudencia? Bueno, dentro de las investigaciones, esta unidad especializada encargada de la prevención e investigación de accidentes de tránsito, de acuerdo a las diligencias que nosotros realizamos, llegamos a determinar las causas. Y teniendo como causas principales la imprudencia del conductor, la imprudencia del peatón, el exceso de velocidad y también la conducción de un vehículo en estado de ebriedad. ¿Cuáles son esas imprudencias del conductor? ¿Por qué los conductores suelen cometer imprudencias y lamentablemente terminan a veces con muertes de peatones o de sus propios pasajeros? A ver, un conductor, desde el momento que es habilitado para conducir un vehículo a través de la licencia de conducir, tiene que tener en cuenta que nuestra legislación de tránsito le establece obligaciones, le establece reglas. Y todas las acciones que vulneran estas reglas y estas obligaciones son consideradas como imprudencia cuando se encuentran conduciendo. ¿Y esas imprudencias cuáles son, por ejemplo? ¿Exceso de velocidad? ¿Encontro del tráfico? Dentro de un accidente de tránsito se determinan las causas. Las causas están determinadas a través de las investigaciones que realizamos y son la imprudencia del conductor, tenemos la imprudencia del peatón. Bueno, dentro de lo que es la imprudencia del conductor puede ser el no respetar las normas de tránsito, la señalización, el exceso de velocidad, ¿no? Ahora, ¿y en cuanto a los peatones? ¿Hay peatones también que no utilizan bien, digamos, los paraderos formales? ¿No suben a mitad de cuadra en un vehículo, no? Sí. Tanto como el conductor, también el peatón tiene obligaciones y lo determina el Reglamento Nacional de Tránsito. El conductor tiene la obligación de respetar las normas de tránsito, de cruzar por los cruces peatonales, por los pasos peatonales, de utilizar los puentes peatonales, cosa que muchas veces estas acciones terminan en los accidentes de tránsito muchas veces con consecuencia fatal. ¿Y cómo prevenir los accidentes de tránsito, coronel? Hablar de prevención es hablar de un análisis amplio. Prevenir es anticiparse algo. Las personas, tanto como conductores, peatones o pasajeros, tienen que analizar, ¿no?, al momento en que se encuentran circulando, con la finalidad de poder identificar los riesgos que se presentan en las vías y estos riesgos son evitables siempre y cuando nosotros respetemos las normas de tránsito. ¿Esas normas cuáles son? Las normas de tránsito son, en el caso del peatón, de cruzar por los pasos peatonales, ver la manera de que su circulación no pueda invadir la calzada. En todo caso, tenemos también el hecho de que tenemos que tener una actitud o acostumbrarnos a poder usar los puentes peatonales. ¿Qué nos hace falta como sociedad, coronel, para evitar accidentes de tránsito, tanto como peatones, conductores, pasajeros? Nos falta tener claros los conceptos que determina la legislación de tránsito, tanto como seguridad vial, educación vial, que se resume en el hecho de que las personas debemos, primero, tener conocimiento de las normas de tránsito y, posteriormente, cumplirlas. Ahora, pero pareciera que no, pareciera que no tuviéramos conocimiento de las normas de tránsito porque hay mucho conductor imprudente, hay mucho conductor que va en contra del tráfico, se cruza la luz roja, incumple las normas de tránsito. Sí, bueno, la estadística nos permite analizar que es así y esto se basa en decisiones personales. Creo que nosotros, tanto el conductor que está habilitado para poder conducir un vehículo, tiene que tener en cuenta que su vehículo muchas veces puede participar en un accidente de tránsito y puede causar la muerte. Es por ello que, primero, tiene que conocer las normas de tránsito y cumplirlas, no necesariamente con la presencia de un policía. La actitud tiene que ser proactiva, tiene que ser de iniciativa propia del conductor. Igual pasa con el peatón. El peatón tiene que respetar las normas de tránsito y los pasajeros, incluso cuando se encuentran dentro de un servicio público, también tienen la obligación de poder hacer que el conductor respete las normas de tránsito. Coronel, pareciera que obtuviéramos la licencia de conducir y de ahí nos olvidamos de revisar el reglamento, las normas, la tabla de infracciones, ¿no? Sí, como lo dije, cuando las personas pasan por el proceso de la obtención de la licencia de conducir, muchas veces o algunos conductores piensan que ya terminó el hecho de, o piensan de que ya tienen pleno conocimiento de la norma de tránsito, el proceso de obtención solamente toma una parte, ¿no?, de aprendizaje de las normas de tránsito, pero la legislación de tránsito es amplia y los conductores tienen la obligación, pues, de autocapacitarse y tener conocimiento pleno de estas normas para posteriormente cumplirlas. Ahora, probablemente autocapacitarse eso no se va a dar, pero sería bueno quizá que a través de un medio de comunicación con el MTC, la Policía Nacional, hagamos talleres de concientización para procurar que cada vez aprendamos más, a respetar las reglas de tránsito y por coincidente la vida de las personas. Sí, la División de Prevención e Investigación de Tránsito, tenemos la función de la fiscalización de las normas de tránsito, pero también tenemos la responsabilidad de la prevención y la prevención, en este caso, nosotros lo hacemos a través de un grupo preparado, capacitado, que nos dirigimos a los centros educativos, en los tres niveles, también visitamos algunos gremios, asociaciones con la finalidad de poder concientizar a las personas en el cumplimiento de las normas de tránsito. ¿Cuáles son esas estadísticas que usted maneja en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía? Bueno, como le dije, a la fecha tenemos 157 accidentes de tránsito con 163 personas que han perdido la vida. Tenemos dentro de la clase de accidentes de tránsito, la de mayor incidencia, los choques, los atropellos y fugas, los atropellos comunes, y dentro de las causas de los accidentes de tránsito, la imprudencia del conductor, la imprudencia del peatón, el exceso de velocidad. Quiero comentarle, por ejemplo, que a la fecha, dentro de los operativos que realizamos nosotros de alcoholemia, tenemos 469 personas ya que han dado positivo a estos operativos de alcoholemia. En cuanto al control de velocidad que nosotros ejercemos a través del empleo de aparatos electrónicos, en este caso, de los cinemómetros, a la fecha, o el año pasado, hemos impuesto 39 mil papeletas de infracción por exceso de velocidad. Y lo que viene del año, ya estamos llegando a 15 mil. Esto quiere decir que... ¿Esto es solo en Lima, Cordel? En Lima Metropolitana, esto quiere decir que todavía hay algunos conductores que no respetan los límites de velocidad o no tienen en consideración de que conducir en estado de ebriedad también es una infracción y también tiene una responsabilidad penal. Los cinemómetros son esos equipos que, de manera aleatoria, están siendo ubicados en diferentes puntos para captar la velocidad de que el conductor que las infringe. Sí, de conformidad a la normativa y a la reglamentación de la Policía Nacional Perú, esta unidad especializada tiene la función de ejercer el control de velocidad. Nosotros utilizamos, y lo establece el artículo 324 del Reglamento Nacional de Tránsito, utilizamos aparatos electrónicos debidamente calibrados, ¿no?, a través de Inacal, que nos permite captar en tiempo real la velocidad de un vehículo que viene circulando en la vía. Y esto trae como... una vez constatada esta infracción, procedemos a infraccionarlo. A través de una fotopapeleta que llega a la dirección que se ubica a través de la placa de rodaje del vehículo. Sí, la fiscalización de la policía termina con la imposición de la infracción y el proceso de cobranza es a través del SAT. ¿A cuánto haciendo una papeleta por velocidad? A ver, la infracción por exceso de velocidad es la M20, que tiene tres características. La M20A, que infracciona a los conductores que exceden 10 kilómetros más de lo permitido, que es el 18% de una unidad impositiva tributaria, estamos hablando de cerca de 900 soles. Posteriormente tiene la M20B, que infracciona a los conductores que exceden entre 10 y 30 kilómetros. Y la sanción es el 24% de una unidad impositiva tributaria, más o menos a 1.200 soles. Y la M20C, que sanciona a los infractores que pasan más de 30 kilómetros de lo permitido, que ya estamos hablando de una sanción del 50% de una unidad impositiva tributaria que asciende a 2.459 soles. Es decir, aquel que va, por ejemplo, en la vía expresa, la clásica vía expresa de Lima, a 110 o 120 kilómetros por hora, porque me parece que lo permitido es 80, ¿verdad? Sí. Ustedes saben que en el 2021 se ha emitido el Decreto Supremo 025, que ha determinado los nuevos límites de velocidad. Exacto. En lo que es avenidas es 50 kilómetros por hora, avenidas rápidas 80 kilómetros por hora. Antes eran 90 y antes eran 60, ¿verdad? Sí. Y lo que son calles jirones, 30 kilómetros por hora. Aquel que va por la vía expresa 110 y está el cinemómetro y lo capta yendo a 110 kilómetros por hora, está, digamos, aplica para una papeleta el 50% de una UIT. Claro. Si excede los 30 kilómetros del límite permitido, se le infracciona con la M20C, que asciende al 50% de una unidad impositiva tributaria. Señor Montesinos, los operativos de alcoholemia se habían suspendido por la pandemia, ¿verdad? Ahora se han retomado. Es increíble cómo 39 mil conductores, ¿en cuánto tiempo han dado positivo? No, los 39 mil son las infracciones por exceso de velocidad. Tenemos 469 conductores que han dado positivos a los operativos de alcoholemia. Los que superan el 0.5, digamos. Superan el 0.5 cuando se trata de vehículos particulares y el 0.25 cuando es servicio público. Sí, a raíz de la pandemia no se estuvo utilizando los alcohólimetros, pero ya a la fecha venimos realizando los operativos con la ayuda de estos aparatos electrónicos. Coronel, ¿cuánto tiempo demanda a la división que usted dirige terminar con las investigaciones en un accidente de tránsito? Bueno, las investigaciones en accidente de tránsito, ustedes saben que de conformidad a la normativa vigente, está bajo la conducción del representante del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público, a través de una disposición fiscal, no determina los plazos. Estos plazos varían de acuerdo a la complejidad del accidente de tránsito y de acuerdo a los elementos de convicción que nosotros podemos reunir con la finalidad de poder concluir con la investigación. A veces dan 30 días o en todo caso 60 días. En el caso del bus de la agencia Flores, que tuvo como lamentable consecuencia la pérdida del chofer Jaime Enrique Donaire Mendoza, ¿cómo van las investigaciones? ¿En qué porcentaje se ha avanzado? Sí, ya estamos en un 60% de las investigaciones. Hemos realizado las diligencias respectivas con el representante del Ministerio Público. Se han copiado indicios y evidencias que nos van a permitir establecer las causas del accidente. Él iba solo, ¿verdad? No tenía un copiloto. Sí, al momento de la intervención estaba solo. Según algunas indagaciones y información que hemos podido recoger nosotros, él habría pestañado por la cantidad de horas que venía conduciendo desde ICA. Bueno, como le digo, son investigaciones que están bajo la conducción del representante del Ministerio Público. Nosotros tenemos que acopiar la mayor cantidad de elementos con la finalidad de poder establecer cuál ha sido la causa del accidente. Muy amable. Su palabra final es, Coronel, para que nuestra audiencia entienda, aprenda y lo siga. Bueno, recomendarles que si nosotros cumplimos con las normas de tránsito, vamos a evitar los accidentes. Y este cumplimiento está basado en que nosotros, de propia iniciativa, tenemos que adoptar las medidas correspondientes. Y si después de adoptar las medidas pertinentes, vamos a evitar los accidentes de tránsito, y teniendo en consideración que hay un incremento de estos, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces la vulneración de estas normas va a traer como consecuencia los accidentes de tránsito. Así que tenemos que prevenir todas las personas. Muy amable, Coronel. Gracias por estar en exitosa.